Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILDFIRE. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, aquí os traigo la nueva mejor forma de farmear exóticos de mazmorra o incursión. Estamos en Destiny2Checkpoint.com, es la primera vez que he probado este servicio y es 10-10. O sea, funciona perfectamente. Podéis tardar más o menos en entrar en la escuadra, porque como veis hay pocas, digamos. El caso es que en estas escuadras solamente hay gente entrando y saliendo para obtener los checkpoints, ¿vale? Para obtener el checkpoint final. Y también tenemos el de Shuluchi, que es el lugar perfecto para farmear. No hace falta ni que pongas el deseo. Puedes pillar el checkpoint directamente y luego compartirlo con tu escuadra si quieres. Así ya está todo preparado. Es súper sencillo. Tan solo tienes que venir a esta web, que os la dejaré en la descripción. Copiar. Ahora nos vamos al juego. Esto es en tiempo real. Vamos a ver si tenemos hueco en la escuadra. O si tenéis que poner barra unirse y copiar el checkpoint, ¿vale? Ya está, tal cual. Y me parece que tenemos hueco. Me parece que vamos a entrar a la primera. Y ya estaría. O sea, literalmente ya hemos obtenido el checkpoint de Nezarek. Y eso será súper útil para farmear todos los exóticos de las mazmorras. Además también de, como os digo, Shuluchi. O las incursiones. Entonces, entramos aquí. Tan solo tenéis que suicidaros, ¿vale? Es decir, reiniciar el encuentro. Y ahí ya habríamos obtenido el checkpoint. Que yo sepa, ya tan solo con esto ya lo he obtenido. Aunque no estoy seguro de si he llegado un poquito a algo tarde, ¿vale? Así que voy a asegurarme de ello. Voy a suicidarme con el resto de la escuadra ahora real quick para obtener el checkpoint. Y como os digo, es tan fácil como esto. Espérate, ¿tengo Samster? ¿Ese man es de mi clan? ¿Está haciendo esto también? O aparentemente es otro clan que también es wild. En fin. Como os digo, esto es súper útil. Os voy a dejar link en la descripción, ahora veréis. Todos somos randoms. Digamos, no nos conocemos, no. Pero ahí estamos. Nos suicidamos. Ya tenemos el checkpoint. Ya nos sirve. Y listo. Como os digo, personalmente creo que ya tengo el checkpoint, ¿vale? En el caso podéis esperar un momento a que se suicide la escuadra. Hoy, por cierto, sí. Podéis, de hecho, encender el encuentro porque el checkpoint bot ese no se mueve. Así que tan solo encendéis el encuentro para que nos wipee a todos. Y ya está. Ahí ya tendríais el checkpoint. Entonces, súper sencillo, como os digo, el mejor modo de farmear los finales de mazmorras, de incursiones. Y creo que muy poca gente la conocía. Yo personalmente no tenía ni idea de esto. Y como veis, es que es así de sencillo. Es que en menos de dos minutos ya el checkpoint lo podéis hacer vosotros con los tres personajes, compartirlo con vuestras escuadras también, con los clanes. Sí, ya está. Tan sencillo como eso. Ahora si me voy a Neptuno, como veis, en la incursión... Déjame, ahora os lo enseño mejor que me deje seleccionarlo. Entonces, como os digo, ahora puedo ir a Neptuno a la incursión. Y aquí tengo lo del checkpoint. ¿Vale? Reiniciar progreso. No vamos a reiniciar. No vamos directamente. Y como veréis, me carga en el encuentro final en Nezarek. Así que como veis, súper sencillo. Aquí tenéis la web. ¿Vale? Os la dejaré en la descripción. Como veis, tenemos el encuentro de Shuchi, Tanix, es decir, el jefe final de cripta, que esta semana es la incursión semanal, si no recuerdo mal. Así que podéis farmear ojos del mañana facilísimo de este modo. Porque tened en cuenta que durante... Si es la incursión semanal, se pueden farmear las recompensas. Así que podéis ir constantemente al final a Tanix a farmear ojos del mañana. Lo mismo con Dualidad, que es la mazmorrada de la semana. Podéis ir a farmear Keitles y el arco exótico. Lo mismo con Persis, que sigue siendo Ítono. A farmear, se lo he dicho. Como os digo, esto es súper útil. Así de rápido es. Ya está. Ya tengo el checkpoint. Puedo llamar a mi escuadra. Puedo compartirlo con otros personajes. Así de fácil. Así que, dicho eso, espero que os sea de ayuda. Personalmente creo que es súper útil. Y yo personalmente me había entrado justo ahora. Así que ya miréis vosotros. Si os es de ayuda o no, compartidlo. En el caso de que os sea de ayuda. Bendiciones. Buen día. Mejor semana. Dile a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otra cosa vas a ver. Ves a verlo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!